¿Cómo será el Querétaro del futuro? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, pero que pocos podemos contestar. Por ello, el nuevo gobierno que encabeza Mauricio Curi busca, por medio de la consulta con especialistas, la participación ciudadana y el trabajo intersecretarial, crear nuevas políticas públicas a través del Plan Estatal de Desarrollo. El responsable de esta importante tarea, el hoy Secretario de Planeación y Participación Ciudadana, Antonio Rangel, habla con ADN informativo sobre el cómo y el Asia donde buscamos, en el futuro, llevar a uno de los estados con mayor crecimiento y desarrollo en América Latina. Bueno, pues estamos con el Secretario de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno del Estado, Antonio Rangel, a quien agradezco muchísimo la oportunidad de platicar sobre lo que será esta Secretaría. Secretario, ¿cómo estás? Muy buenos días o buenos tardes. ¿Cómo estás, Secretario? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, mi estimado Rafa. Un gusto estar aquí contigo, platicando contigo, con todo tu público y pues muy a la orden. Muchas gracias, Secretario. Pues, Planeación y Participación Ciudadana. ¿Qué va a hacer esta Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana? Muchas gracias, Rafa. Yo le quisiera referirme a cuatro temas muy puntuales que va a estar haciendo esta Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. Por un lado, va a estar haciendo, como su nombre lo indica, la planeación del Estado. El primer objetivo que tenemos ahí es el Plan Estatal de Desarrollo, que más que un requisito legal, como en algunas ocasiones en el pasado, y lo digo con responsabilidad, había venido siendo una buena práctica, pero también había sido una especie de requisito legal. Hoy en día la intención es que este Plan Estatal de Desarrollo funja como una verdadera hoja de ruta, como el plan, como bien lo dice su propio nombre, del Gobierno del Estado, para que ahí mismo se puedan, primero, establecer las realidades del Estado. ¿En dónde estamos? ¿Hacia dónde queremos ir? Es decir, los objetivos y la ruta que tenemos que transitar para conseguir esos objetivos. Y no solamente eso, sino que también en este Plan Estatal de Desarrollo podamos fijar la manera en la que vamos a medir si estamos avanzando o no estamos avanzando en la consecución de estos objetivos. Entonces, de manera resumida, primero, esta Secretaría se va a dedicar a la planeación para estos seis años y por instrucciones del Gobernador también a generar la reflexión de este plan proyectado a 30 años. Es decir, la planeación para el Querétaro de 2050. Esa es, digamos, la primera parte de su responsabilidad. La segunda parte es el seguimiento a estos planes. Es decir, qué se está haciendo en el Gobierno, cómo se está llevando a cabo y cuáles son los resultados que semana a semana, mes con mes, semestre a semestre, año con año, se están obteniendo para conseguir los objetivos que se están planteando en el plan. Entonces, van dos, digamos, facultades o dos situaciones que vamos a estar realizando. La planeación, el seguimiento. La tercera de ellas es la mejora regulatoria. Es un proyecto, digamos, prioritario de parte del Gobernador del Estado. Y para ello, lo que hicimos fue un rediseño institucional en el que la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, que es una oficina, un organismo desconcentrado de la Contraloría del Poder Ejecutivo, pasa a integrarse a la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. Entonces, ya llevamos tres responsabilidades. La planeación, el seguimiento, la mejora regulatoria y, por último, la participación ciudadana. La participación ciudadana entendida como este diálogo permanente con las organizaciones de la sociedad civil, con la academia, con los liderazgos sociales, con la iniciativa privada, para poder estar rebotando las ideas en torno a los diferentes temas que tienen que ver con todos. Temas de salud, de desarrollo social, de educación, de cultura, de deporte, de juventudes, de desarrollo agropecuario, de desarrollo sustentable. Temas que tienen que ver con la paz laboral en el Estado, en desarrollo en materia turística, la seguridad, la gobernanza, la gobernabilidad. Y es esta idea, precisamente, que tenemos de generar un esquema espejo al del gobierno del Estado, pero con la participación de los ciudadanos. Todo tipo de ciudadanos, los organizados, los no organizados, todo aquel que tenga alguna idea, que encuentre un espacio de participación y que sea conjunto con la ciudadanía, que se tomen las mejores determinaciones que tienen que ver con todos. De tal suerte que son esos cuatro principales objetivos los que vamos a estar trabajando desde esta Secretaría. Planeación, seguimiento, mejora regulatoria y participación ciudadana en términos gruesos. A ver, Secretario, cuando platicábamos con el gobernador acerca de la integración de esta Secretaría, para algunos parecería que era una Secretaría más. Hoy, con lo que nos platicas y con lo que prefiraba el gobernador, parecería que esta es una supersecretaría en el buen sentido de la palabra. Una Secretaría que va a tener que interactuar con todas las secretarías y que va a tener, tú nos corregirás si es así o no, que trabajar en el hoy, pero sobre todo en el mañana. Y eso me parece que va a generar que la Secretaría tenga que estar prácticamente vinculada con todos. Sí, yo lo he platicado de esta manera. El gobierno, así como el conocimiento, y nos enseñan en la escuela que el conocimiento es uno y para su mejor enseñanza y aprendizaje se divide en las matemáticas, en las ciencias sociales, en las ciencias naturales, etcétera, pero que a final de cuentas el conocimiento es uno. Yo diría que la administración pública también es una en su conjunto y que atiende necesidades muy puntuales de parte de la ciudadanía. Ahora, para poder entender mejor la administración pública y para poder administrar mejor la administración pública, se tiene que generar una estructura que pueda responder a estas necesidades. De tal suerte que la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana no es una supersecretaría, lo digo con toda claridad. Es una secretaría transversal que tiene contacto con las diversas secretarías para poder con ellas colaborar o ayudar en la generación de sus planes. Yo no soy especialista en obra pública, yo no soy especialista en derecho laboral, no soy especialista en desarrollo sustentable, no soy especialista en desarrollo agropecuario. Para esto hay especialistas en cada una de estas dependencias. Yo lo que hago es tratar de articular, digamos, de una manera metodológicamente coordinada todos los objetivos que nos estamos planteando a partir de ciertas realidades o de diagnósticos que se tienen en Querétaro y que estos planes sean congruentes para que podamos darle seguimiento que el jefe de gabinete, en este caso Rogelio Vega, tenga la claridad de qué es lo que está ejecutando el gobierno del Estado y que una vez palomeados los proyectos junto con finanzas y junto con cada una de estas secretarías, el gobernador tenga la última palabra en el direccionamiento de la política pública. De tal suerte que de lo que se trata es de tener una administración pública transparente, pero también muy controlada. Que el gobernador tenga una fotografía real de lo que está sucediendo en el Estado y con su equipo de trabajo. Esto lo que nos permite es identificar muchas áreas de oportunidad. Si hay quienes estamos viendo la fotografía completa, el panorama integral y se lo ponemos al gobernador, seguramente en esa fotografía integral, como dicen algunos, viendo el bosque, vamos a identificar áreas de oportunidad en las que podemos potencializar incluso algunos programas que se están realizando en algunas ocasiones, incluso de manera reiterada en diferentes áreas del servicio público e incluso interactuar entre diferentes niveles de gobierno. Hacer sinergias con gobierno federal, pero sobre todo también coordinar esfuerzos en materia de presidencias municipales. ¿Qué participación van a tener real los ciudadanos secretarios? Porque, pues sí, se oye muy padre lo de participación ciudadana, pero realmente ¿a qué nivel de participación va a tener un vecino, un dirigente de barrio, un líder de colonia? ¿Cuál va a ser el alcance real de su participación? Mira, lo digo con toda responsabilidad. Poco a poco va a ser mayor cada vez. Hoy no tenemos toda la infraestructura generada para que cualquier vecino pueda participar de manera eficaz. Lo digo con toda responsabilidad, pero hacia ello vamos. O sea, pero ese final, ese panorama. Ese es el objetivo. Así es. Y estamos tratando de aprovechar también la tecnología. Es decir, nosotros tenemos la visión de llegar a un punto en el mediano plazo de esta misma administración, en la que cualquier ciudadano pueda participar de manera eficaz. Hoy en día lo puede hacer. Hoy en día lo estamos haciendo. Estamos invitando a los foros de participación ciudadana. Estamos desde el día uno de la administración llamando a los hogares de las queretanas y queretanos para preguntarles sobre diversos temas que tienen que ver con todo. Salud, seguridad, etcétera. Las personas que quieran pueden entrar a la página www.participaped.queretaro.gov y puede participar en una encuesta en línea, una encuesta electrónica sobre diversos temas. Puede acercarnos al correo electrónico participa arroba queretaro.gov.mx sus propuestas de manera abierta. Entonces, digamos que ya hay mecanismos, pero seguramente estaremos construyendo las plataformas tecnológicas adecuadas para que de manera permanente y de manera muy eficaz todos los ciudadanos puedan acceder a información, que puedan acceder a dejarnos una propuesta, un proyecto, una sugerencia. Y nosotros, de manera permanente, no solamente para la construcción del plan, sino también después del plan, sobre todo en esta construcción de la visión a largo plazo del Querétaro 2050, vamos a estar integrando toda esta información, toda esta data, como le llaman ahora, de la mano de especialistas que nos están acompañando, como lo es el caso del CIDE, como proyectos que estamos ya empezando a visualizar con la Universidad Autónoma de Querétaro, con el Tecnológico de Monterrey, con otras organizaciones académicas, con la propia iniciativa privada, con especialistas en diversos temas, para que esa información pueda, digamos, trasladarse a planes ya de trabajo que nos permitan identificar de manera conjunta cuáles son las aspiraciones de los queretanos. Porque si tú participas en la construcción de un plan o de un proyecto, te sientes parte y entonces colaboras de mejor manera, por un lado. Por otro lado, cuando hay unidad de propósito, cuando todos sabemos a qué jugamos, nos es más sencillo identificar cuáles son las actividades, las áreas, las propuestas que nos pueden acercar a ciertos objetivos. De lo que se trata y es el reto que tenemos es de que entre todos identifiquemos cuál es esa vocación que debe tener Querétaro y que el gobernador ha identificado de manera muy grande o muy genérica y que es llevar a Querétaro al siguiente nivel. Ahora, ¿cómo lo traducimos en materia educativa? ¿Qué es llevar a Querétaro al siguiente nivel? Yo lo que te iba a preguntar, justamente, este asunto al siguiente nivel que tanto lo ha dado al gobernador, sé que es muy pronto para tener un diagnóstico porque apenas están con el tema de los foros y con esta estrategia. Pero después de la campaña y ya integrando el gabinete, ¿cuáles son estos, cuando menos estos primeros pincelazos que ustedes han detectado, secretario, para decir, estas son las prioridades con las que tenemos que empezar a trabajar? Mira, te pongo tres ejemplos. El primero de ellos tiene que ver, por ejemplo, con el nivel de escolaridad en el estado de Querétaro. Ya hay indicadores que nos dicen que el nivel de escolaridad en Querétaro es de 11.5 años. Entonces, a partir de ese diagnóstico... ¿Y eso es bueno o eso es malo? No, estamos en una buena posición, digamos, relativamente alta dentro del escenario nacional, pero con ese diagnóstico lo que queremos es, y estamos en ese proceso, decir, bueno, si estamos en 11.5 años, ¿a cuántos años queremos llegar en este sexenio? Y posteriormente de la construcción de este plan, ¿dónde queremos estar en 30 años en materia de nivel de escolaridad promedio en la población de Querétaro? Esa es la reflexión que estamos haciendo, por ejemplo, nada más en ese indicador. Caso de transporte público. Hoy en día en la encuesta nacional estamos en lugar número 20. Es un reto importante, el gobernador así lo ha dicho, y está trabajando de manera muy intensa para poder darle un mejor resultado a los queretanos. ¿Cuál va a ser el objetivo dentro de estos seis años? ¿Dónde queremos estar en 2027 y dónde queremos estar en 2030? Y por tanto, estamos haciendo ejercicios de planeación anual con cada uno de los sectores para decir, bueno, si en 2027 queremos estar, y estoy poniendo el ejemplo porque estamos en esa reflexión, queremos estar dentro de los cinco mejores en materia de transporte público, bueno, pues entonces el reto quizá para el año 2022 es pasar del 20 al 15 o dentro de los primeros 15. Y así vamos a ir trabajando con cada uno de las secretarías y de los temas, temas de turismo, temas de desarrollo agropecuario, y entonces ya le vamos a ir poniendo, digamos, materialización al llevar a Querétaro al siguiente nivel. Hoy en día en materia de mejora regulatoria estamos en cuarto lugar. Es un tema que me corresponde directamente y que le corresponde directamente al comisionado Pedro Paredes. En materia de mejora regulatoria estamos en cuarto nivel, quinto nivel nacional. Son evaluaciones que se hacen, digamos, o vienen retrasadas a dos años atrás, pero sí estamos con la idea de llevar a Querétaro al top número uno del país. Ese tiene que ser, digamos, el objetivo. Falta materializarlo en el plan, generar todas las estrategias, ponerle presupuesto, ponerle trabajo, empezar a avanzar hacia ese objetivo. Y eso para nosotros sería llevar a Querétaro al, digamos, al siguiente nivel, que es que seamos top en todo México y que empecemos también a compararnos, por qué bueno, con otras entidades de Iberoamérica, de Norteamérica, de Europa, etc. Para saber exactamente en dónde estamos. Nos estamos haciendo acompañar de gente especialista en todas las materias. Tenemos el acompañamiento del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de la OCDE, gente del Coneval, gente del INCO, del SIDE, de México Evalúa, etc. Universidades como la UNAM también, el Politécnico. Nos vamos a acercar a todos los especialistas para poder realmente hacer un plan que no sea más un requisito legal y que sí sea una hoja de ruta. Y además darle transparencia para que los ciudadanos, mediante la participación ciudadana, puedan conocer cuál es ese plan. Y también que puedan conocer y en un momento dado plantear cómo pueden ayudar para conseguir las metas que nos estamos planteando en conjunto. Decía, secretario, que en todos los niveles de las secretarías, en todas las secretarías hay especialistas, que finalmente son los que van a responder desde los secretarios para cada uno de los perfiles de gobierno. ¿Qué peso específico van a tener las propuestas que se hagan desde la Secretaría de Planeación? Porque también, digo, se escucha muy padre, pero yo supongo que un secretario que tenga su propia idea de cómo ejercer su secretaría, no sé qué tanto trabajo le pueda costar. Decir, a ver, pues es que no estás tan bien en lo que estabas pensando, porque desde la Secretaría de Planeación vemos estas metas o esta forma de resolver estas metas. Claro. Esa complejidad seguramente va a ocurrir y eso es parte de la dinámica de un equipo de trabajo. Nosotros nos vemos no como los que vamos a corregir la plana, ni mucho menos, al revés. Nosotros hemos planteado y también dentro del equipo del gabinete del gobernador del Estado, que somos un equipo colaborativo y flexible, en el que si alguien observa algún área de oportunidad, se puede platicar de manera abierta, de manera responsable, pero también de manera muy respetuosa. Y ese es el tono y esa es, digamos, la dinámica que ya hemos venido implementando. Te quiero compartir que todo lo que hoy está haciendo el gobernador no es producto de la improvisación ni de la ocurrencia. Y precisamente por eso el gobernador empezó a trabajar fuerte desde la etapa de la transición. Él encargó una sesión de planeación con todo su equipo de trabajo. Desde ahí su compromiso con esta forma de trabajar, que es una metodología que está aprobada o que funciona, o al menos que nos puede orientar de mejor manera a la consecución de mejores resultados. En ese sentido, se elaboró un plan y estamos ejecutando un plan, que además por la premura que tenemos y el cierre del año, la dificultad y los retos que nos presenta el poder trabajar octubre, noviembre y diciembre con un presupuesto que ya viene, digamos, en cierre y con ciertas etiquetas, pero no lo ejercimos de manera inercial, sino que nos ajustamos a un plan. Nosotros le dimos a todos los secretarios pues toda una posibilidad y una confianza por instrucciones del gobernador de ejecutar los planes que consideran más pertinentes. Y a partir de ello, estamos ya en la reflexión del plan 2022. Te comentaba, toda la apertura. Si nosotros observamos, y yo en lo particular observo algo que me parecería que pudiera adicionar, que pudiera enriquecer las propuestas de las políticas públicas que están planteando, ya sea de fondo o de forma, así lo hacemos y así rebotamos ideas. Yo creo que todos tenemos la gran conciencia de que aquí lo más importante es dar los resultados. Dar los resultados como equipo de trabajo al gobernador, pero también en un sentido de trascendencia personal, darle resultado a Querétaro. El gobernador lo ha dicho, no estoy pensando en el Querétaro de la próxima elección, estoy pensando en el Querétaro de la próxima generación. Y la realidad es que todos sus hechos y todas sus decisiones y sus instrucciones han apuntado hacia allá, a llevar a Querétaro al siguiente nivel a partir de una trascendencia que tenga una planeación, que tenga un impacto social, que sea medible, que sea transparente y que sea incluyente con los ciudadanos. Hablaba, secretario, de la participación ciudadana. ¿Qué peso van a tener los partidos políticos? ¿Qué peso van a tener las organizaciones sociales partidarias, que finalmente también tienen un nicho dentro de la opinión pública? ¿Qué papel van a jugar en esta elaboración del plan estatal de desarrollo? Pues mira, las organizaciones, los partidos políticos, por supuesto que tienen una visión que es muy importante para las queretanas y los queretanos. Dentro de los equipos y dentro del equipo de gobierno hay una secretaría que se encarga del diálogo y que tiene la relación con los partidos políticos y es la secretaría de gobierno. Nosotros no estamos en la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana en el ánimo de intervenir o de cruzarnos en relaciones que incluso están normadas. Si bien es cierto, el gobierno es uno y tenemos la puerta abierta, nosotros somos muy respetuosos. En este caso, quien lleva esa relación es la licenciada Lupita Murguía y con ella estaremos generando también la participación de los diagnósticos, de los objetivos y de también estas ideas que seguramente serán muy valiosas en la medida en la que así lo externen. Otra forma en la que los partidos políticos participan de manera activa en la política pública es en su expresión dentro del propio Congreso del Estado. También somos muy respetuosos de lo que en el Congreso del Estado se esté planteando. El día de hoy, el Grupo Parlamentario Acción Nacional, junto con el Grupo Parlamentario de Querétaro Independiente, presentaron una iniciativa en la que se adicionaron 98 organizaciones de la sociedad civil y que tiene que ver con una iniciativa en Participación Ciudadana. Nosotros acompañamos ese esfuerzo para poder entrar en esa dinámica de entender qué es lo que están planteando, discutir con ellos. Y así como eso, el día viernes de la semana pasada, el día miércoles de la semana pasada, estuve también a invitación de la diputada Graciela Juárez, del Partido Revolucionario Institucional, en la instalación de la Comisión de Participación Ciudadana, junto con otros de sus compañeros priistas, particularmente el coordinador de su grupo parlamentario, Juan Guevara, Paul Hospital, otro integrante del Partido Revolucionario Institucional. Hubo gente también de Acción Nacional y a final de cuentas lo que hicimos es dialogar, platicar y cada quien en su espacio de facultad aportar lo que se pueda aportar para Querétaro. Entonces, muy respetuosos de las organizaciones, muy respetuosos de los partidos políticos, muy respetuosos también de las diferentes entidades, de las secretarías, de los equipos de trabajo y todos siempre en un ánimo colaborativo y flexible para poder aportar más y mejor al Plan Estatal de Desarrollo en este caso. Dos últimas consideraciones, secretario. No te guste, claro que sí, mi estimado. ¿A dónde se ven con este Plan Estatal de Desarrollo? No hace seis años, porque tú nos decías, y ha sido una de las propuestas del gobernador en Guria, a ver, hay que llevar al siguiente nivel. ¿Dónde es el siguiente nivel desde la perspectiva del actual gobierno secretario? Se va a definir justamente en el Plan Estatal de Desarrollo. En el Plan Estatal vamos a fijar cuáles son los objetivos muy, muy, muy claritos en todas las materias y si nosotros al final del sexenio vemos que nos acercamos y conseguimos prácticamente la mayoría de estos objetivos, entonces podemos decir que llevamos a Querétaro al siguiente nivel. Ya no es, digamos, en la política actual o en la gestión pública actual dable, el simplemente hablar de cosas genéricas y etéreas, sino que necesitamos aterrizarlas y ponerles nombre y apellido y en ese sentido tenemos el llamado del gobernador a darle resultados a la gente. Bueno, ¿qué es darle resultados? Es alcanzar los objetivos. ¿Y cuáles son los objetivos? Los que estamos construyendo justamente hoy y que serán presentados a la ciudadanía en febrero de 2022 y mismos que vamos a seguir trabajando. Estamos en una reflexión al interior del gobierno del estado con el gobernador para valorar presentar una iniciativa de ley que modifique la ley de participación ciudadana y otros ordenamientos jurídicos a fin, pero la ley de planeación también, a fin de revisar el plan estatal de desarrollo durante los primeros tres años, hacer un corte de caja por ley y decir, oye, a ver, nos planteamos esto hace tres años como objetivos a seis años. Al día de hoy hacemos un alto en el camino. ¿Cómo vamos con estos objetivos? ¿Vamos caminando bien? ¿No vamos caminando bien? Este objetivo sigue teniendo vigencia o a lo mejor ya no tiene ningún sentido porque o ya lo rebasamos y ya lo alcanzamos o la realidad es que no era por ahí y entonces nos vamos a ir a otro objetivo. Y entonces este redireccionamiento lo que te da es que puedas ir caminando de manera muy clara hacia donde tú quieras ir y que no Querétaro vaya a la deriva y que lleguemos a puertos que ni siquiera sepamos que queríamos llegar. Este ejercicio es muy responsable y me parece que va a marcar la pauta de lo que tienen que ser ya las administraciones públicas en el futuro de Querétaro y a final de cuentas en el futuro del país. Es una gestión organizada, ordenada, transparente, que sabe a dónde quiere llegar y que en consecuencia trabaja con indicadores para poderse regular y medir de manera profesional. ¿Cómo blindar esto, secretario? Porque va a ser mucho trabajo, seguramente van a necesitar recursos. ¿Qué hay que hacer para que en seis años no se le ocurra al próximo gobernador y si hubiese una fuerza política diferente? Decir, ¿saben qué? Esto fue una fofada, no nos interesa y vamos dándole por otro lado. ¿Cómo hacer para blindar que este esfuerzo real funcione más allá del sexenio? Yo te diría que son tres cosas. La primera, la ley. Tenemos que dejar todo esto en ley, que a final de cuentas las leyes se pueden modificar, pero bueno, a final de cuentas la ley es un instrumento que nos permite al menos pensar que pudiera tener algo de trascendencia en el tiempo. Número dos, los resultados que se puedan dar. Si las próximas administraciones ven que está en ley, que además tener un plan funciona porque da resultados y porque a final de cuentas se consiguen mejores cosas para Querétaro y además se encuentran con que llegue quien llegue en seis años a la silla de gobernador, van a encontrar un plan a 30 años, pues obviamente me parece que ahí podrían darle continuidad. Y la tercera la dije al final porque me parece que es la más importante, que es la inclusión social. Es decir, si el compromiso con estos planes de largo alcance, con esta forma de administrar, con estos resultados, no solamente es del gobierno que lo ejecutó, sino también de la iniciativa privada, de la academia, del sector social, pues me parece que va a haber prácticamente una obligación hasta moral por parte de los candidatos en 2027 que se adecúe a esa línea de trabajo que no fue una ocurrencia de un gobierno, sino que fue particularmente la propuesta de la propia ciudadanía. Así ocurre ya en algunas otras entidades de la República Mexicana, no estamos inventando el hilo negro, pero existen proyectos a largo plazo, particularmente por ejemplo en Nuevo León, en donde la iniciativa privada se ha sumado de manera muy importante a la construcción de planes de largo aliento. Y entonces, pues tú encuentras a todos los candidatos al gobierno del Estado adicionándose y comprometiéndose públicamente con esa agenda que parte, sí del gobierno también, pero particularmente y principalmente de la sociedad. Hacia allá vamos. Guanajuato es otro buen ejemplo, una buena práctica, tienen su plan estatal 2040. Aguascalientes también está ya incursionando en materia de proyección a largo plazo, Jalisco. Y nosotros en Querétaro también estamos ya con esa visión. Y pienso yo que una gran oportunidad, porque Querétaro es una sociedad muy participativa, una sociedad muy educada. Y me parece que Querétaro tiene la posibilidad de sí escalar al siguiente nivel, mismo que vamos a definir con toda claridad a partir de la presentación de nuestro plan estatal de desarrollo. Finalmente, secretario, ¿qué le podríamos decir al ciudadano de a pie, al que maneja un camión, al que tiene un comercio pequeño, al que vive en una colonia popular? ¿Cómo le debe impactar esto que va a hacer la secretaría? Pues yo lo que les diría es que en primer lugar tienen a un gobernador sensible. Un gobernador que si bien es cierto está pensando en traer mayor inversión, infraestructura para poder generar condiciones, blindar Querétaro como uno de los estados más seguros del país y que haya derrama económica para que las familias puedan vivir mejor. Un gobernador sensible que entiende que en Querétaro hay gente que no le alcanza, que le sufre para llegar a terminar la semana y que por ello ha implementado una política muy importante en materia de desarrollo social y que va a implementar políticas para poder coadyuvar con esa gente que tiene esa angustia. Incluso ha hablado ya de abatir la pobreza que hoy en día en Querétaro está en un 2.9%, pero que tenemos que, como un estado líder en el país, acabar, abatir con la pobreza en el estado. Que tiene un gobernador que para poder lograr cosas grandes como se las está planteando, pues ha generado una metodología de trabajo que le va a garantizar a la gente que está haciendo las cosas bien. Que está haciendo las cosas de manera transparente, abierta, pública y que los está sumando, que los escucha, que los entiende y que en un momento dado también puede sumar las ideas de los ciudadanos al ejercicio de gobierno porque esta es una práctica en la que él cree. Él cuando fue presidente municipal habló de corregidora ciudadana, no sé si ustedes se recuerdan. Y ahora con nosotros es lo mismo, es un gobierno ciudadano, un gobierno comprometido y cuando existe esta voluntad, esta transparencia, estos objetivos, esta forma de trabajar, pues decirle a la gente que confíe y que se sume al trabajo. Que es importante la corresponsabilidad social, que todos pueden colaborar en la constitución de los objetivos y no solamente los objetivos, en la construcción del propio plan y que va a haber muchas oportunidades a partir de ahora de que su voz sea escuchada porque la voz y la escucha será permanente por instrucciones de gobernar. Lo decíamos en el video de presentación del Plan Estatal de Desarrollo es una forma de gobernar, es el momento de la participación ciudadana y es el momento en el que juntos podemos construir realmente el futuro de Querétaro. Secretario, muchas gracias por el tiempo. A ti, mi querido Rafa, muchas gracias. Muchas gracias a la hora de siempre. A la hora de siempre. Quien es el secretario de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno del Estado de Querétaro. Gracias.